y ¿Qué pasa? 5 de octubre de 2011, o sea que después de postearlo en tu muro de Facebook, como si fuese una novedad, resulta que es de hace casi 3 años Eh, que no vi en el Twitter, yo no vi en el Twitter ¿En el Twitter de quién? Eh, en el suyo Oiga, no se que del Swashen Metal, yo lo vi en el Twitter ¿Por qué me echas primero en el Twitter? ¿Y por qué no? ¿Qué mata? ¿El orden de los factores altera el producto? No ¿Por qué estuviste hablando de eso no te doy? Es donde iba poniendo semanalmente ¿Por qué no empiezas por The Freak Time? Freak Time sí que lo conozco Vale Pues Resulta que se ha pasado a Youtube Nos he suscrito al canal de Crash Attack, ha abierto un canal Bueno, ya tenía su cuenta, pero se ha hecho Lo que va a hacer ahora es el Freak Time Lo va a hacer entre el diario semanal Y está comienzo Lo vi el otro día y salían cosas curiosas Hay un juego de Kickstarter que se llama Time Watch Que es de viajes en el tiempo Tiene mucha cosilla de Doctor Who Sí O sea, el crowdfunding terminó Y han sacado el libro ya Pero solo se lo van a dar a los backers No van a editar patinas de momento Qué mal Es una putada, tío Yo esas cosas no las entiendo O sea Si haces un crowdfunding Va a sacarlo Es una putada, yo me lo hubiera Yo me lo hubiera comprado Yo creo que todo el mundo se lo hubiera comprado El Paranoia es uno de mis juegos preferidos de rol de toda la vida Es un juego que es una especie de futuro Es un futuro donde La mayoría de la humanidad se da la mierda Entonces el reducto que queda Vive en una ciudad de estas en plan cúpula de cristal Controlada por un ordenador Y la población La dividen por colores Y todos los personajes son mutantes y comunistas ¿Sabes cómo? Es que se supone que Se ha hecho racista de repente el ordenador No, es que el ordenador Está todo en la ciudad controlada por el ordenador Pero claro Hay tantas personas programando el ordenador Que el ordenador no sabe lo que está haciendo Y el ordenador se vuelve loco Entonces es obligatorio ser feliz Si no eres feliz es una traición Y te pueden condenar a muerte Cosas así Entonces en una de esas movidas Saltaron los En los códigos de seguridad De una base militar de la antigua Rusia Entonces el ordenador accedió A la base de datos y vio que eran comunistas Entonces los comunistas son los traidores Que les estaban atacando Entonces a partir de entonces Todos los traidores son comunistas Entonces Y gilipollizas Por ejemplo el sexo no existe Es todo por cloración Y ingeniería genética Pero claro como el ordenador está corrompido Todos los humanos que crean Tienen una mutación Todo el mundo tiene poderes Pero como el ordenador es perfecto Es culpa tuya No es culpa del ordenador Entonces eres un traidor Exacto Entonces Tú lo que tienes que hacer Es descubrir a los comunistas mutantes Cuando tú Eres un comunista mutante Igual que todos los demás O sea que tú no lo sabes Tú piensas que eres tú Y alguno va Yo he dicho Yo he dicho Yo he deseado Hacerme una partida del tiempo ya Bueno y al final Que hago partida vampiro o que? Yo por mi si Me pongo a escribir? Ya le he estado dando Y ya tengo ideas eh? Encima el otro día me tragué un 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 Chromecast De poder Esto es del Chrome Si Se tiraba 45 minutos hablando de vampiro a la mascarada No se nota que le gusta sabes? Pues Pues te acuerdas que ayer Después de las Royal Rumble Empezamos a A leer artículos y tal Y por que Estaba el público abucheando Aparte Porque era una mierda de Royal Rumble O sea Vamos Ya Una mierda no Es más W W W W E Es al pressing catch Lo que games wosho para las miniaturas Es lo que draga un bolgete al anime Vale Vale si Me gusta esto que Hamlet al heavy metal Si Vale Es una buena comparación Cuando el combate de John Cena y Randy Orton Por lo visto Randy Orton se empezó a mosquear de la hostia Se empezó a mosquear mogollón Y se puso Y por lo visto Había momentos en que Se puso a increpar al público En plan de Soy ese peor público del mundo No sé No en el papel de Randy Orton chungo Sino Randy Orton cabreado Porque el es el main event ¿Sabes? Es que como se combate directamente No quisimos ni verlo Es que Lo pasamos Porque Cuando el se puso a increpar al público Se ve que uno de los cánticos Que peor le sientan los luchadores Es cuando empiezan a pedir a las divas ¿A ver qué? A las divas A los combates de las chicas Me dice We won divas We won divas We won divas Y ahí ya se ve que fue el apodioso ¿Por qué la peña empezó a buchear En lo que es la Royal Rumble? Porque se ve que la peña Aún tenía la esperanza De que fuera a salir Daniel Bryan En la Royal Rumble Claro Cuando ya salió Rey Misterio Que era el último Aquello fue el debacle Y todo Y no pararon hasta el final El Batista por lo visto Ha habido momentos que los Que las cámaras no lo enfocaban Se venían Y entonces Parece que lo van a No sé si lo van a multar Bueno Batista El Alien ese que dice que es Batista Sí El artista anteriormente conocido como Batista Que le ha cambiado la cara mogollón O sea Se tiene que haber puesto votos Claro Si Batista lo raro es que no esté ya Prácticamente retirado ¿Sabes? El salir ahí en plan Sí Porque hay que ganar pasta Con la vieja Gloria de hace 10 años Se fue del WWW Para perseguir una carrera de actor Se ha comido una puta mierda Necesita dinero Ahora bajo los pantalones ¿De verdad ha escrito una o dos películas como mucho? Sale de malo en la de El hombre de los puños de hierro En Reading No me acuerdo como se llama la película Pero vamos Una bazofia Ha hecho 3 o 4 películas Pero va No es como The Rock Que The Rock tiene películas muy malas Pero luego tiene películas conjonadas Pero The Rock es un tío Que tiene carisma Es que The Rock mola O sea The Rock para hacer películas Tipo Oslo Soledad Sí, sí A ver Marlinguo El rey escorpión a mí me parece Mejor película que cualquiera de las de la momia Sí Sobre todo cuando se saca la flecha de la espalda Y la utiliza para matar al malo Y cuando se zurra con el negro de alanquilla verde Claro que es el Quien va a descarse Quien va a descarse O sea por ejemplo eso se lo puede Pero es que quien mierda O sea Quien mierda le escribe esos guiones Los guionistas de la WWE Claro O sea es que todas esas películas Están producidas por la WWE Pues por eso Solo hay que ver O sea ya está ¿Cuáles son las pelis que molan de The Rock? Las que no están hechas por ellos Sí Por ejemplo Pisano Fuerte El rey escorpión El tesoro del Amazonas Oh Película Sí Pero es que por ejemplo Eso de hacer una peli sin dar hostias Solo puede permitir estalones Pero después de haber hecho Veinte películas de dar hostias Sí Por ejemplo Copland Copland no es un peliculón Y no da hostias Junior Junior Ya pero no estamos hablando de comedias Oscar Si no nos tiramos veinte minutos ahí para nada Sí o sea Quiere que me tome el café y al mismo tiempo trabaje Sí No es suficiente que me tome el café y luego me sienta trabajando Tengo que tomarme el café mientras trabajo Yo lo que quiero es dormir Ni igual Ni igual Ni igual ¡Gracias!